Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, yo tengo una de las escrituras en las escrituras. Empezamos. Vamos a dar la introducción de cuatro clínicas de músico y tratamiento. La fumigación auricular es la más común. Ocurre cuando las aurículas y los artículos no están ordenados, causando que el corazón lata muy lento, muy rápido y muy irregular. Por definición, según la guía, pues la fumigación auricular es una maquia de auricular, con activación eléctrica auricular descombinada y consecuencia de la contraacción auricular. Aquí también, pues para la definición, pues para el diagnóstico, el electrocardiograma es imprescindible. En las características del electrocardiograma, pues debe estar especiales tener dos activaciones y tener por lo menos 30, un trazo de los por lo menos 30 segundos. Y donde aquí se va a ver intervalos en eléctrica auricular descombinada, ausencia de ondas e inunificables protegidas y activación auricular en el blanco. Dentro de la guía, pues hay dos nuevos términos, que es la enfermedad clínica y la filigación auricular subclínica. La enfermedad clínica, pues aquí hay un víctima de derrotado grama, y en este caso del diagnóstico, pues como ya les he dicho, son 30 segundos, o el caso completo de un electrocardiograma en dos derivaciones. En la subclínica, aquí no va a haber síndromas, y aquí viene otro término que es el episodio de frecuencias auriculares. Esto puede ser por fibrilación auricular, chocardia auricular, o fibrilidad clínica. Estos van a detectar por un dispositivo cardíaco y van a ser confirmados por la inspección visual desde electrocardiogramas intracardíacos o directo. Entonces, aquí son dos términos, subclínica e infinita, una es con síndomas y otra es con síndomas. Epidemiológicamente, pues hay 43.000 millones de personas en el mundo que tienen frecuencias auriculares, una equivalencia de 2 al 4%. Y, pues, van a un aumento de diagnóstico de 2 a 3 a la semana. Y, pues, también por equidemiología, un episodio de frecuencias auriculares mayor de 6 horas a la semana, pues se van a asociar a un aumento de mortalidad elevado. Entonces, por eso es muy, es muy bueno que se se ve el problema. Bueno, el riesgo de fibrilación auricular es un individuo normal a lo largo de su vida, pues, una de cada tres personas que tienen fibrilación auricular. Dentro de los factores de riesgo, pues, los más importantes, pues, son la edad, el espíritu familiar, y, pues, también hay asociados a factores de riesgo perivascular es importante, como es en cirugías cardíacas, ya sea palulares, coronarias, apnea de sueño, y dentro de las, de las comodidades, diabetes, hipertensión, obesidad, ya algún dato de pariocardia o una pariocardia. Y, pues, también el uso de drogas, alcohol, y, pues, algo importante que tenemos que hacer dentro de privado, en los fáciles que llevan con fibrilación auricular, pues, hacer un perfil de leo que también se asocia a la edad. Bueno, dentro del alfisopato, pues, este es un electrocardiograma mucho, ¿no? Lo que hace, en un electrocardiograma, pues, tenemos el nodo de síndrome auricular, que es que va a originar los índices eléctricos, los índices eléctricos se van a impulsar hacia el corazón, y van a hacer que los células de los músculos auriculares se contraigan por una línea de contracción y conducción, se van a despolarizar y van a hacer la contracción del músculo carnet. Aquí, pues, en el electrocardiograma, la despolarización, la despolarización de las aurículas, pues, se va a ver en la UAP. El nodo de síndrome auricular va a recargar la reducción de las aurículas y los ventrículos, y a veces se va a asegurar que haya una contracción auricular y un módulo de dos años hacia los ventrículos, y va a haber la reducción ventricular. La repolarización de los ventrículos, pues, se va a ver en el contexto QRS, y la repolarización se va a ver en la onda T. Bueno, el tiempo que le toma el impulso eléctrico viajar del nodo sin auricular al nodo AV, pues, este se va a ver en el intervalo de renoz. Este es, pues, un ciclo cardíaco normal, cosa que no pasa en la vibración auricular, si se fijan, el electrocardiograma es muy diferente, las entidades, los complejos que nos vamos a tener. La vibración se caracteriza porque la actividad auricular no está coordinada y va a causar una contracción auricular inefectiva. Los ventrículos van a responder no a la par, y, pues, como les dije al principio, se pueden ver latidos rápidos, latidos lentos y latidos irregulares al mismo tiempo. Bueno, los mecanismos que tienen por la vibración auricular, pues, los imágenes eléctricos ectópticos se van a proclamar en el interno, en forma desordenada, y pueden ser manejados por muchos mecanismos. Por rápido, por primario, y por múltiples ondas de entrada, ¿no? Pues, aquí ya ven, por la aurícula derecha, por la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y el nodo sin auricular. Todos pueden hacer que el corazón se encuentre en el interno. Entonces, en la actividad más o menos se va a ver. La frecuencia de la aurícula derecha es regular cuando la pulgación auricular puede reducir la eficiencia de la pulgación auricular, empeorando la enfermedad existente o causando una insuficiencia periódica en el interno. Entonces, la pulgación auricular puede ser causa de una insuficiencia periódica o puede causar una insuficiencia periódica. Pues, la ausencia de contracciones secundivas aumentan el hierro de refabulación y fibrosis. Generalmente, estos se hacen en el apéndice auricular izquierdo. De hecho, parte del propósito que vamos a ver al final, ya invasivo, pues, es justamente esta partecita, que es donde se ve los cromos y donde se ve al cuerpo. Al resuelvo. Al resuelvo. Bueno, esto es un diagrama humana, que tiene que estar en un plato, en un eléctrico, en 30 segundos, por 12 animaciones. Entonces, esto es lo que viene al resuelvo en la línea. Dentro del ánimo impacto, pues, va a haber un remodelado eléctrico, un remodelado contracte y un remodelado estructural. Ya aquí, en el remodelado estructural, sobre todo, va a haber una insuficiencia periódica, donde va a haber cambios historiológicos en el corazón, va a haber el ganamiento de las aurículas y, sobre todo, en valor con la auricular izquierda, que, como les dije, es un punto importante para el tratamiento de la invasión. Va a haber una disminución del gasto cardíaco, lo que va a haber una insuficiencia cardíaca, y esta va a ocurrir después de semanas y meses de instalación en la curulación auricular. Pues, todo esto es la fisiopatología, la fisiopatología en sí, que viene aquí, es lo que causa la insuficiencia cardíaca en un paciente por subvención auricular. Dentro de la clasificación, pues, son cinco tipos de... Pues, son cinco... Dentro de esta clasificación son cinco tipos de clas. La fisiopatología es la fisiopatología, que esta no debería haber sido diagnosticada antes, esta no importa cuánto dure y qué tantas enfermedades tengan. La fisiopatología es la fisiopatología, que esta se revierte espontáneamente, o con una intervención los primeros siete días de que la encontramos. La fisiopatología es la fisiopatología, que esta es la fisiopatología, que es la fisiopatología, y así se incluyen los episodios que tienen que ser cardiovertidos de manera farmacológica, o el déficit de forma de... ...de siete días. El fisiopatología es la fisiopatología, que continúa por una vez más en un año, tras adoptar una estrategia de recorrer en mi canal, como es ahora que vamos a ver, y pues la violación auricular permanente, la clínica, siempre en la parte de los pacientes de la clínica. Y se puede ir a clasificar con una etapa resistente de larga duración. Bueno, dentro de la clínica, como les había dicho, pues puede haber pacientes automáticos, que es una etapa subclínica, que esto ocurre del 30 al 60% de los pacientes, y por eso es muy importante hacia el privado. Y una etapa es la etapa dentro de los síntomas de fibrilación auricular, pues son palmitaciones, disnea, fatiga, dolor torácico, mareo y silbo. Y pues dentro de la clínica también va para ver pacientes que tienen hemodinámicamente estables y hemodinámicamente estables, generalmente los estables son los asimáticos. Y pues dentro de la misa vida, pues al síntoma, hipotensión, insuficiencia cardíaca aguda, hemodinámicamente, isquemia neocármica y choque cardíaco. Casi todo lo puse directamente de los tratados, porque viene muy resumido. Dentro de las comunicaciones más importantes, pues obviamente es la muerte, y lo que más nos interesa es reducir la mortalidad de nuestros pacientes mediante tratamiento. Y también pues hay un riesgo elevado a que los pacientes tengan ICTUS. De hecho, por lo general, dentro del protocolo de un paciente que tiene una mesión, pues hay que buscar datos de fibrilación auriculares, asocian con un número importante. Que desde el 20 al 30% de todos los eventos cerebrales endovasculares, pues se van a asociar a una fibrilación auriculosa. Ya lo que más nos interesa. Y aparte ya dentro del segmento del paciente, pues es reducir el número de las fertilizaciones, mejorar la calidad de vida, y evitar el deterioro conjunctivo y la demencia vascular. El deterioro conjunctivo y la demencia vascular se va a deber a que haya múltiples eventos sistémicos pequeños, que no hayan sido muy sintomáticos, pero no van a dejar que juegue a hacer más parte. Depende de la parte del cerebro, de la patología cerebral que se hace. Bueno, dentro del diagnóstico, pues tenemos que ver los antecedentes. Y los factores de riesgo. En la clínica, hace que no se me guste, sí, por completo. Estos son como que los estudios básicos que deben de tener los pacientes a los que le han consultado su vibración auriculosa. La BHA, la clínica, el perfil tiroleo, los electrónicos célicos y las pruebas de sulfato. El equiparograma, como les dije desde el principio, es lo más importante, que es que tiene que ser de dos derivaciones, de una duración por lo menos de 15 segundos, a ver un monitor a la falter, a ver un monitor a la falter, y un monitor a la falter. Dentro del camisaje, pues la falcación, pues desde el pulpo, el diagnóstico, es muy importante. Primero, debemos considerar el comisaje sistemático a todos los pacientes que tengan que ser con una edad por arriba de los principales de edad. Un tratado importante que se puede hacer desde la consulta en el inverno, pues es la falcación del pulso, ¿no? Tiene una prevalencia de 4.4% de pacientes diagnosticados solamente por la falcación del pulso. Y ya de aquí se realiza, se mía a la consulta para la realización del electrocalibrando, y pues de este 4.4% de pacientes que los sospechaste en la consulta, pues del 1.4% al casi cerca del 2%, del 1.4% al casi cerca del 2%, pues sí se diagnostican con fibrilación nuclear. No es un porcentaje alto, pero si lo traduces a números en pacientes que van a la consulta, pues sí es algo importante, ¿no? Y si hace el tamizaje en los pacientes que tienen riesgo elevado o de edad menos mayor a 75 años, pues en cerca del 8% de los pacientes que fueron tamizados que se les puso el episodio de fibrilación nuclear. Bueno, algo muy importante que viene a la guía, que esto es más o menos que no vamos a hablar de las anteriores, pues son los dispositivos de cuidado. Dentro de los más como que característicos o los más relevantes, pues son los dispositivos electrónicos, ¿no? Un foto del cosmógrafo que podríamos tener en los dispositivos celulares, en los relojes inteligentes, o en el grupo de monitores de redacción nuclear. Hay varios estudios. Uno de ellos es el AppleCare, el Apple Faltería. Este estudio organiza la Universidad de Stanford en el 2019, donde aquí pues su muestra fueron casi en dos mil usuarios de dispositivos Apple, donde el punto 5% de los pacientes se les notificó en su reloj inteligente, pues que eso pues no estaba normal. Estos pacientes se acudieron a la consulta durante la primera semana de que el dispositivo recibió la alerta, y pues se encontró una fibrilación nuclear de 34% de los pacientes. Y hay otro estudio que se llama Huawei, que es el mejor, donde pues aquí hubo una mayor sensibilidad para esto. Aquí hubo una sensibilidad de nueve mil personas. Al punto 23 se le notificó la supecha de EFRA, pero aquí el 87% pues tuvo una sensibilidad de acumulación nuclear. Y aquí pues como venía en la parte social, pues hay más dispositivos aparte de los relojes inteligentes, los celulares inteligentes que pueden captar este, estos beneficios de la zona vincular, que la verdad hay que yo desconocía que había, no. El dispositivo se llama AdSport, es un monitor carrer de bolsillo, donde hay un aparato de un tiro que se pone en la parte de abajo, y pues es una aplicación móvil, y la única que tiene que hacer es ponerle dos cerros de cada lado, como el trasto de este cuaderno por 15 segundos, y pues ahí ya es como que vamos a construir un monitorio, que pueden tener las placas con un seguimiento, y que hasta nosotros mismos pudiéramos tener en la consulta, sin tanto problema. Y otro de los dispositivos también es que son nuevos, entonces es un dispositivo de la marca de abajo, que es donde casi todos tenemos una mano en la que va a ser marca, entonces es un mama, es un electrocarograma, y también mide la saturación. Más o menos tiene el mismo principio que el otro dispositivo, donde es poner dos cerros, dos cerros de cada segundo, que ahí se marca en la pantalla, pues el trasto carneral, y como es curioso, pues se lamenta nada más un comienzo. Entonces, y es como que no estamos caros, entonces sería bueno que pudiéramos utilizar la marca de la persona. Bueno, ya, para eso, dentro del globo. Bueno, para el privado de la circulación auricular, tenemos que ver los riesgos y los beneficios, los resultados, a todos los pacientes con circulación auricular, que si tienen que ser la cura américa completa, es como resumen, el electrocarograma de 12 derivaciones, valorar la función remada, dividir el tonito, y de pronto, y realizar una misma articulación auricular transcorácica, que este lo maneja la guía, como el paquete básico de circulación auricular. Va a haber pacientes con FAA seleccionados, a esto se les va a hacer monitoreo eléctrico agráfico, en la manera de la ambulatoria. Se va a ver si alguien controla el cuadro de la circunstancia caríaca, que es en relación con los síntomas de la FAA. Se necesita hacer una ecuatoria transesifágica, donde se puede observar una ecuatoria directa caríaca, con un trombo en la coricuela izquierda. También se puede realizar una ecuatoria, donde se mueven imágenes o suspechos de la escamina caríaca, una ecuatoria cerebral y una resonancia, por ejemplo, donde se ve suspechos de ictus, y una resonancia de la aurícula izquierda, para hacerlas, para transformar las sesiones para la aurícula de tratamiento. Dentro del abordaje de la fibrilación auricular, pues, no es como en la hematemia, donde son las cuatro heces de la fibrilación auricular. Primero, la primera hece, pues, es el riesgo de ictus, stroke risk, en la segunda, pues, la severidad de los síntomas, y, la tercera, la segunda, la sanidad de fibrilación auricular como desintomática, y, en el cuarto, el simpato de la cerebro. Primero, para valorar el riesgo de ictus, como se llama la fibrilación auricular, aumenta cinco veces el riesgo de una persona normal, desde que en el evento, pues, aquí se utiliza la, el chat pass, como saben, pues, es un acrónimo, la C, pues, es un antecedente en la presencia cariátrica combustible, la A, sin porcentaje material, la A, edad mayor de cinco años, que tenga presencia de diagnóstico de diabetes meditus, o si no, está diagnosticada, pues, que tenga una dirección mejorada del centro de misión, por lo que marca la I. La S, pues, antecedentes de una a dos cero, de una a dos cero, que es un hipotransitorio, o de un bolsillo sistémico, la B, 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 de carniaca y a lo que encuentras en el cuerpo de la mano. Otro de los puntos cardíacicos es el ATRE. Aquí se va a ver el riesgo de sangrado en los pacientes que tienen anticoagulación y también dentro del atronimo, que se dice en el cuerpo de sangrado, por la escala Hustlet, que también es un atronimo, la circunstanción, advención en el pacito remodel normal, que es el stroke de sangrado, que es de edad mayor de 65 años, y que es el uso de drogas, alcohólices que se fijan dentro de la escala de Hustlet, como la de Charpass, como todas las escalas pronósticas y diagnósticas, pues son los factores de alimento que tienen los pacientes. Bueno, dentro de aquí hay dos planificaciones absolutas para la acumulación oral, pues, que haya una hemorragia activa grave. Aquí, dentro de las importantes, pues es una hemorragia que es una escala que se escucha parecida a la misma, ¿no? La segunda S, pues, aquí es la seguridad de los signos, que es una escala que se escucha parecida a la misma, ¿no? La primera, pues, que no hay ningún síntoma, la segunda, que la actividad diaria no se afecta, en dos veces es un síntoma moderado, donde la actividad diaria no está afectada, pero los síntomas causan un problema para los pacientes. El número tres, pues, es el síntoma grave, que la actividad diaria normal se va a afectar con los síntomas, y la cuatro, pues, ya son síntomas descapacitantes, donde se puede interrumpir la vida diaria normal, ¿no? Como que fijamos, sí, es muy parecida a la madre. Y, pues, la verdad, aquí es muy importante ver la seguridad de los síntomas, porque es que normalmente hay que ir para tomar decisiones para tratamiento del control de ritmo. Bueno, dentro de la seguridad de la carga, pues, hay que ver, la carga se ve por el paciente temporal de la fusilación, que sea la carga cívica, persistente, persistente de la carga de acción de los monedos. Y aquí, pues, dentro de la carga se va a ver el tiempo total, el episodio más largo o las veces que no tenemos episodios. Otro dato que no tenemos para tomar en cuenta la seguridad es que tanto afecta la calidad de vida de los pacientes, la sintomatología, y por los otros abusos. Bueno, y dentro del tratamiento, pues, aquí tenemos una estrategia que se llama que se basa en la A, pues, es para anticoabular, prevenir los ictus, B para el control de los síntomas y C para el control de los componentes de riesgo cardiovasculares y comorbilidades. Este, el uso de esta estrategia, pues, a la solución a un menor riesgo de muerte por cualquier causa, a una menor incidencia del variable y que es bajar la el número de hospitalizaciones, tasas de eventos cardiovasculares y un menor costo en la salud. El tratamiento integrado de la circulación a un menor, pues, este tratamiento debe estar centrado en el paciente. Aquí, lo más importante, pues, es optimizar la prevención de eventos cardiovasculares, el control de los síntomas, el control de los factores de riesgo cardiovasculares y las comorbilidades. Dentro de acá, pues, aquí vemos la circulación. Aquí, pues, se va a tomar en cuenta el chat barba, donde el riesgo alto, pues, va a ser la condición cero y, pues, el riesgo alto en hombres que toman a partir del humo y en mujeres, como, pues, la toman en cuenta un medio, pero es un hecho de ser mujer, pues, arriba de dos. Y, pues, la evaluación del riesgo homográfico, pues, el riesgo bajo de ser una dos y riesgo alto, pues, de cinco, cinco. Dentro de los anticoagulantes que tenemos para la circulación auricular, pues, un análogo de la vitamina K y, pues, los nanos. Los nanos de la vitamina K, pues, estos son los, como la panacea que tenían, pues, antes, donde en el caso siempre, pues, utilizaba la simulina. Estos van a bajar el riesgo de 4% y una mortalidad de 26%. Esos tratamientos son seguros para el ascenosimiento de la vitamina K o una análoga de la carácter mecánica. En el mismo conveniente con este tratamiento, pues, es que hay que tener un monoteo continuo para el INR. Y este va a ser para la dosis y que también, pues, tienen efectos que se aumentan dependiendo de los, de ciertos alimentos, ¿no? Y, pues, la ventaja que tienen los nuevos anticoagulantes orales, pues, de que van a bajar un 1.5% del riesgo de índice a molestia sistémica, 51% de eventos moránticos y 10% de la mortalidad. Estos se asocian a un riesgo de sangrado y, pues, son seguros de la vitamina K. Como ya vimos en el transcurso del año, pues, hay unos estudios muy importantes donde se estudiaron el uso de los nuevos anticoagulantes orales y, pues, los análogos de la vitamina K. Aquí, pues, en la guía marca un metanálisis que se hizo en estos, en estos cinco estudios, que es el Relay, el Rocket, el Aristótel, el Engage Team y el 48, y el J Rocket, que es lo mismo que el Rocket, pero que son pacientes enciertos. Eh, donde se mostró, comparado con la morfarina, los, los narcos fueron más agotivos y seguros, se asociaron a una disminución significativa del riesgo, y, pues, algo muy relevante que ya lo habíamos visto cuando conocemos las sesiones fluorográficas, era el estudio, la parte de no inferioridad, ¿no? O sea, que más o menos, pues, se podría decir que es igual, y ya depende de lo que, de lo que tú veas en el seguimiento del paciente, pues ya es lo que vas a recetar, ¿no? Entonces, en estos estudios, como resumen, pues, se encontró que la Pizaban, la Ligatran, Pegozaban y Pobalaxaban, no se veía la guarparina para prevenir el riesgo de ictus y de envuelve, que es para lo que queremos, eh, la población en los pacientes. Otros estudios que se hicieron fueron el ActiW y el A, que es el uso del, eh, el W, pues, es el uso del copilogrel con aspirina, más el, eh, el Iversatán para la intervención de eventos alvasculares, donde aquí se dio que, eh, fue menos efectivo el uso del copilogrel y aspirina para prevenir el riesgo, y se asoció a más eventos de sanado. En el ActiW, que fue el uso del copilogrel con aspirina, pues, se encontró que la tasa de comunicaciones cromopólicas fueron menores, pero también tuvo eventos de sanado mayores. Por lo que se concluye que, pues, el uso de un reglamento de sanado mayores, pues, no nos, no nos beneficia en nada para prevenir los eventos psiquénicos, al contrario, que nos pasan más complicaciones al tener más eventos de sanado mayores. Y, pues, hay criterios para la, la, la selección de nuevos antipagulantes durales, que es, pues, dosis baja, dosis estándar y dosis reducida. Y, también, hay un apartado para pacientes con enfermedad hematológica, donde aquí se pudiera ajustar, ah, de acuerdo a la tasa de aplicaciones cromopólicas, ¿no? Bueno, eh, aquí, pues, primero, el primer paso es identificar a los pacientes con riesgo bajo, que no requieren el tratamiento antipomótico. Aquí, pues, va a verse el paciente con, con, eh, con fibrilación aritminal en el válvula mecánico, océano central, como aire moderado. Aquí se va a tomar intento de echar paz y, y el, el, el hazlet. Eh, como al inicio de la terapia, pues, se va a tomar controles de INR semanales, una vez llegando a una meta de entre dos a tres, pues, ya el control, eh, es fácil mental. Entonces, el primer paso, pues, es identificar a los pacientes con riesgo bajo, que requieran o no requieran antipomótico. El segundo paso, pues, va a hacer el tratamiento para la prevención de INR a los pacientes con al menos un factor de riesgo que no sean mujeres, o dos factores de riesgo que sean mujeres. Y, pues, el paso tres, es la selección, la selección de los anicoagulantes. Eh, otro de los tratamientos importantes, pues, es la antipomótico, la confusión de la arecuela izquierda. Como le dije al principio, es, este es el lugar donde se, se alojan los, los tronos en los pacientes con fibrilación auricular. Entonces, estaría bien considerada la confusión de la arecuela para prevenir los sitios en pacientes con fibrilación auricular, que tengan contraindicaciones para la antipopulación indefinida, o que sean, estén programados para el retrocedimiento de la areca, ¿no? Y, pues, aquí hay como un ejemplo de, de lo que, de lo que hace el trono, ¿no? Realmente solo entra y tapa la arecuela y aportura en los, los tronos. Y, pues, aquí hay una imagen. Este, el primero, pues, es el Watchman, que es el que se ve en el video, y, pues, ya los otros, pues, son los que se ve en el video. Gracias. El control B, pues, es un control de los síntomas. Aquí, pues, el control de la frecuencia cardíaca forma parte del tratamiento integral de los pacientes con fibrilación auricular, y a menudo es suficiente para mejorar los síntomas relacionados con la enfermedad. Entonces, tenemos que el primer paso, pues, es el control del ritmo, y el segundo paso, pues, es el control de la frecuencia. Aquí, pues, los fármacos de primera línea, pues, son los beta-brocadores, los bloqueadores de canales de cálcer no hidroclínicos, y, pues, la digoxina. Aquí no hay un objetivo o no hay una meta de frecuencia cardíaca, esa se va ajustando en los pacientes, pero, por lo general, pues, es de 80 a 110 de frecuencia cardíaca, pero no es estricta. O sea, aquí nada más es que se mejoren los síntomas o que el paciente, pues, mejor es su calidad de vida. Entonces, los beta-brocadores van a ser de primera línea, porque estos van a tener efecto inmediato. Los bloqueadores de canales de cálcer, pues, aquí van a tener control de la frecuencia cardíaca y síntomas relacionados con la fibrilación auricular. Pero aquí no se deben cruzar los tánicos, porque ya va a aumentar la curación pánica. Y otro de los tratamientos que no venían en la diapositiva anterior, pero que también entra dentro de la primera línea, que se también dará una. Este es el medicamento que se elige en pacientes con antecedentes de insuficiencia, insuficiencia cardíaca, o que no son ambos para un tratamiento farmacológico como ablación, o no farmacológico, no farmacológico como ablación o implante. Entonces, dentro de los que a nosotros nos interesan, que vienen de la cirugía, pues, es el patato de metacororol, que se va a dar en bolos de 2.5 a 5 miligramos, y se pueden repetir hasta 4 dosis. El rapamillo, que es un grupo barato de canales de cálcer, los modelos técnicos, que la dosis, pues, va a ser de 2.5 a 10 miligramos en bolos intravenosos durante 5 minutos, y que se da una dosis de mantenimiento de 40 miligramos cada 12 horas, y que se puede extender hasta 480 miligramos cada 12 horas. La adicocina, que es de 0.5 miligramos en bolos intravenosos, con un mantenimiento hasta de 0.25 miligramos cada 12 horas, y, pues, la meogaronia, que es de 0.25 que utilizamos mucho. Que la dosis inicial van a ser de 200 miligramos en 2.50, y seguida de hasta 1.2 extrema. Con una dosis de mantenimiento de 200 miligramos, y se puede dejar hasta 3.4 semanas. Dentro del buen control de los síntomas, pues, se puede requerir un tratamiento combinado, ya sea de devolución y evaluación por catécter, control de la frecuencia, anticoagulante, y profilaxes para lograr camiones. Aquí, pues, en la estrategia de control del mismo, pues, se debe analizar intentos por restaurar y mantener el ritmo sin hogar. Esto es para disminuir los síntomas, mejorar la calidad de vida, y para tener plazas de progresión más bajas. Bueno, aquí hay otro de los, de las parteaguas de tratamiento, pues, es la cardioversión y la fibrilación auricular. Para ver si el paciente está mirando a cardiovertirse, pues, deben estar hemodinámicamente estables, se debe comprobar un estado de anticoagulación, y, si en dado caso de que esté hemodinámicamente estables, pues, esta cardioversión va a ser urgente. Dentro, durante el procedimiento, pues, los pacientes deben estar sedados en tratamiento con minasolam, robofoy, o el toquenal temprano en uso, se debe manipulizar la presión arterial durante el procedimiento y la saturación arterial por accidente de pulso. Aquí, también, durante la cardioversión eléctrica, pues, se debe tener disponible atropina, isoproterenol, o un marcarpazo fotocutánea temporal, en caso de que haya una radicardia muy significativa después de eso. Estos son los, eh, dentro de los factores de migración que se asocian a un aumento de recurrencia de jubilación auricular, eh, tras una cardioversión eléctrica, pues, tenemos que ser adelante avanzada, ser su femenino, que ya hayan tenido una cardioversión previa, que tengan la precedente enfermedad hormonal obstructiva crónica, insuficiencia renal, una cardioversión estructural, o un mayor índice de volumen del orículo izquierdo e insuficiencia cardíaca. Dentro de este programa, pues, este es como el segundo paso. El primer paso, pues, es la cardioversión, comprobar la duración del episodio, y ya el segundo paso, pues, es ya la legibilidad para la cardioversión. Eh, aquí, la cardioversión jefrana, pues, se realiza posterior al inicio del tratamiento físico abundante. Los candidatos ideales para realizar esta cardioversión jefrana son pacientes con la cardioversión auricular, que es menor de 12 horas, y la promoción de la FA, eh, con un chat de uno, que realmente son pacientes con el dedo bajo. Y, eh, para, como que, revalorar si se realiza una cardioversión, pues, tenemos que realizar primero una cardioversión farmacológica, esperar que esta se haga espontáneamente después de las 48 horas de la aparición de la fibrilación auricular, y, pues, los candidatos ideales es donde se realiza una fibrilación auricular en un tiempo menor de 12 horas, que no tenga una terapia de la fibrilación. Y, pues, aquí, de nuevo, tenemos todas las características usadas a la recurrencia, pues, de la cardioversión, que ya se ha hecho antes. Y, dentro de la cardioversión farmacológica, pues, aquí, de elección, viene la idea de la mecanía, que, la verdad, no sea, pero con su calidad de enfermedad o la he usado, no sé si ustedes son las también, o hasta el 20, ¿no? Y, el otro que marca aquí, pues, es la miadaronia, pues, una insuficiencia cardíaca crónica o carácter estructural. Y, pues, el segundo, pues, es el que tampoco me tocaba que se utilice y pues este se utiliza por lo general en pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca o no tienen un evento de síndrome coronal y la autobresión. Bueno, dentro de las indicaciones para el tratamiento a largo plazo para el ritmo, pues tenemos que evaluar los papeles de riesgo y comorbilidades, el uso de terapia con leca, ara y estatinas y pues realizar un criterio para ver los datos en la parte del típulo izquierdo o en la instrucción de la piel. Entonces aquí cuando los pacientes pues tienen signos de cardiopatía estructural ausentes, pues ya según la evidencia, pues se ve que se tendrá el uso de drognegarona, pretenida y drognegarona. Y con los pacientes con una drognegarona, drognegarona o la reacción del patente y los pacientes con una deficiencia cardíaca como se había reducida, pues la drognegarona. Dentro de las recomendaciones que vienen a partir de la parte final de la miel, pues la cardiopatía moncológica en episodios de la enfermedad de la piel, pues la drognegarona, la drognegarona, la drognegarona, la drognegarona, y la drognegarona como se sumen, es la drognegarona para la parareducción de circulación auricular en la drognegarona. Entonces con parareunculación y si el retraso a la progresión está suficiado por situación rígida. Y aquí la C sobre el NL-Care, pues hablaba del problema de los factores de la piel cardiovascular con enfermedades contaminantes, que aquí se deben tener cambios en el estilo de vida, que es pérdida de peso, evitar el uso de alcohólica femenina, hacer actividad clínica, y ver los factores de riesgo cardiovascular, pues que son la presencia de prevención, enfermedad coronaria, diabetes, y a final de su sueño. Bueno, vienen unos apartados al final donde habla sobre situaciones especiales de la anticoagulación en pacientes. Aquí pues se debe hacer una anticoagulación temprana en pacientes que tengan hitos isquémico agudo. No, aquí se evita la anticoagulación temprana en pacientes con hitos isquémico agudo porque puede causar una hemorragia paréntesis con consecuencias clínicas graves. Se debe evitar el riesgo de parina no fraccionada, del parina de la corteza molecular, el parinoides, o análogo de la arroquímica, por lo menos a las 38 horas después del evento agudo, ya que esto aumenta el riesgo de una hemorragia intergenal significativa, sin una reducción de la recurrencia de un evento isquémico. Pues aquí, los nuevos anticoagulantes oratorales, pues son más efectivos en la prevención de un evento isquémico con un perfil de seguridad mejor en relación con la hemorragia intercarniana. Se desconoce cuál sea el momento óptimo o hay mucho conflicto en cuándo es el tratamiento óptimo para la terapia por anticoagulantes después de una hemorragia intercarniana, pero el tratamiento se debe de retrasar hasta que finalice la fase aguda y, por lo general, es un problema alrededor de cuatro semanas. Esto, sí, esta situación es bajo los pacientes que tienen fibrilación auricular. Pues aquí los pacientes que tenían fibrilación auricular y el ámbito delito isquémico, pues puede llegar a ser mortal y disapacitante. El primer evento se asocia a una recurrencia posterior de las 48 horas o hasta dos semanas y puede haber transformación hemorrágica durante los primeros días, el desarrollo de lesiones embólicas grandes y posterior a un tratamiento de retenezas. Otro de las situaciones especiales, el riesgo de ictus recurrente a 90 a 10, el riesgo de la hemorragia intercarniana en pacientes con dos anticoagulantes orales, se va a tratar de ser el esposamento y el ictus puede inducir una regulación auricular y, por lo general, entre los organismos neuropénicos. Entonces, podemos tener pacientes que no tengan antecedentes pregues de fibrilación auricular, pero que después de un evento isquémico, por varios mecanismos neurogénicos, pues ya tengan una fibrilación auricular. iseblemente de Pakete a maestría y una latina … Aguantado seu colleagues … ¿Tú arcas de maestría? Sí Continuamos … Se volvió … ¿Alguien me ha leído algo agregado? Pues yo leí en cuanto a la generación auricular que la melodrona sigue siendo un tratamiento diabético de elección porque tiene tres mecanismos diferentes se le considera un diabético de amplio espectro también comentado como un antirrítmico sucio y por eso, por los tres mecanismos que tiene pues es el que se interfiere además de que tiene un margen de seguridad mayor en cuanto a, se comenta así, dentro de los antirrítmicos es el menos probable entonces, pues sigue siendo uno de elección en el caso de los pacientes con fibrilación auricular en cuanto a los estudios de anticoagulación pues se pueden destacar ciertas características de cada uno por ejemplo, en Rilae, el uso de la migratrame es su farfarina, si demostró no superioridad pero en comparado con sus con sus, este, contra los otros nacos es el que se asocia a mayores o descendrados el apixaban de nuestro medio de seguridad en pacientes mayores de 60 años y en el estudio de Aristóteles, de hecho pues ya hay comparativa con sus otros con el mejor que está ahí ¿y qué otra cosa? pues, la verdad también quisiera presentar a Alicia porque nunca hemos hecho sus exposiciones tanto en la elaboración como en su presentación ya se desenvolve de mejor manera y eso sería así es más seguido, recordame, la DoH, ¿no? también, pues la mayoría de estos casos son dos grupos mayores es un par de riesgo internacional y tiene efectos múltiples como si conciere un parámetro de alerta en la sensibilidad entonces le voy a considerar bueno, el criterio de la indicación sí se puede usar pero posiblemente va a la pena en el manejo del trimestre los pacientes estructuralmente no afectados, pues se ha escrito en la proporcionalidad y eso viene acá, eso sí se usa, pero por la facilidad de uso, nada más sigue siendo más utilizado. Y cuando los cargos antagonistas que tienen son nombres, vale la pena que son los biopilinos. El corto de filas es el problema. 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 Bueno, la utilización auricular siempre nos vamos a estar en el proceso de desesperación, Los pacientes van a tener en muchas situaciones especiales, los problemas que van a estar sometidos a categorías como los pacientes en el futuro, o las evaluaciones preparatorias, pacientes que también ya no lo mencionan, o sucede clasificar la cita de cita sin voluntad, pacientes que no son violadas, una de las críticas de estos estudios, son reales, cómicas y de la razón, no incluyeron a los pacientes que no son violadas, entonces la mayoría de las escadas están diseñadas para pacientes que no son violadas, por ahí, cuando se considera una violopatía significativa, que no son violadas, no son violadas, no son violadas, y por ahí también, si me quedaron al pensador, está recomendado, ¿no?, que nivel de evidencia hay, que es una recomendación, es un nivel de evidencia, están por ahí ensayos clínicos para poder definir eso, porque a medida de sus estudios no incluyeron ese tipo de agulopatía, entonces tiene que ser una estenosis mitralis, que no es verdad, se vea, o que tenga una aportación mecánica para considerar. Si bien nos lo recomienda, la guía es ya presentarlo de esta manera, si bien es muy útil, recordarla de alguna manera, recordar las cuestiones importantes. ¿Qué debemos de hacer, presidencial, a un sero y a un sero en acá, en cuanto a la protección? ¿Se debe utilizar la farina de bajo peso molecular, cuando decías, cuando decías? Pues ahí se, o sea, creo que la farina de bajo peso molecular, es en los primeros 12 a 24 horas, y se usan así porque con la agua y farina, los antagonistas de vitamina K, también se valen ciertos pro-cuántico-avolantes, que es una protección de ciencias, que tienen la denominada, pero también la arena, o sea, si es por eso, o sea, el ICIS, pueden tener un efecto para los que ocupan en diezlas y por usar la voz, pues es un elemento de la gente, lo que no hay que utilizar, para hacer un buen pedagro de seguridad, no hay que usar. Bueno, en cuanto a la fecha, en cuanto a la fecha, se utilizan de 3, de 3, de 5 años. Y después, como se me reforzó, les echaron un poco a la fecha de sanidad, las nuestras celulares. También, con el resto de hay reservas abiertas, van a ver que el control y el rapamillo, pues, va a estar disponible sin patrón manejo para entrar. Obviamente, si hay una estabilidad en el examen, que hay lo más duro en la serie de carbohidratos, tienen pacientes que conocer, pues, el medicamento rojo, pues, el circulador para conectarlo correctamente, pues, la capacitación de piel, de la desinformación, y también la dosis de cara que vamos a utilizar. Entonces, pacientes con caída y la medicina, pues, sí, sí cambian un poquito de manejo. Si les pasa el dolor, o la mamí, pues, pueden causar un aumento cardigénico, y, pues, dependiendo de la protección de un paciente, ahí, pues, ahí no hay un aumento de medicina, y esto también está recomendado, pues, en todo, la medicina también se puede abarir. Hay mucho para hablar de que, en fin, no hay un aumento cardigénico, no hay un aumento cardigénico, pues, para la suave, pues, para ninguna hora, se está pensando en revisar lo más importante de ese año. Yo tengo una recomendación, no hay un aumento cardigénico. Este, pues, hay que estructurar un poco más amplio la ponte bibliográfica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se está haciendo? Como la revisión de la guía, entonces, una pendiente, ¿no?, de calidad de sus objetivos a las últimas 15, y se dio algunas imágenes de la guía, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de hacer envases en eso, también tratar de ponerse el pie más enfrente, de cara a las computadoras, dirigirle al público, una posición de guía, hacer un movimiento armado, modular con nuevos para el paciente de una persona, y, ya hemos obtenido a la presentación, el horario objetivo es transmitir, más allá de plasmar una dieta de tratamiento, de clasificación, hubiera sido un objetivo para todos hablar, pues, desde el espectro fisipatológico, de un trínsico de la línea, el papel de la catapultía isquímica, el papel de la rehabilitación estructural, el papel de la humanidad, el papel de la batida, el espectro de la obra, muchas gracias. Pero sí, me gustaría que para las siguientes presentaciones que tengas, pues, sin refuerzas. Bueno, por eso hay que venir más de ahí, hay que compartir información de las dudas, de lo que vivieron, de lo que vivieron, de lo que vivieron, con la práctica de esta programada, de 40 minutos, aproximadamente, para que ustedes puedan compartir esas dudas, y todos los padres también, de los estudios que han realizado, de los estudios que están haciendo, de los primeros cosas, pero pues, y así es muy bien de más, pero no se está deshaciendo un permiso para ver si realizaron un tema, porque no sé si es muy poquito lo que han participado, de lo que han participado, de lo que han participado. Es un tema muy rico, la fibrilación auricular, por ejemplo, en el desafor, es un contexto que no vemos en piso nosotros, pero también puede ser causada por hipotermia, entonces, por ejemplo, pacientes que, si ahora se hace el servicio, les toca algo donde está, donde hay urgencias, en la sierra, donde nieve, a veces los pacientes jóvenes, que no tengan alguna predisposición, pueden desarrollar una FA por hipotermia, que revierte al corregir la misma, y ahí van a encontrar unas ondas, se llaman ondas de ojo, que son, tienen concomitantes con la FA, son cosas que a veces no las vemos en la guía, por eso, pues, concuerdo con el, con el doctor Espinosa, que, pues sí, aunque estuvo muy bien la clase, la te felicito, sí hay que enriquecerla con otros, otros artículos, y en la parte del principio, si la saqué de Nature, pero ya, pues sí, sin el fin, todo el tiempo, que es un detalle. Gracias.